Esta es la magia de la mente. Yo hoy te voy a hablar de la basura. Sí, seguramente te ha pasado que en tu cuarto vas dejando papelitos, cosas que ya no sirven. Pero llega el día que te decides, tomas toda esa basura y te deshaces de ella. O a lo mejor estás trabajando en la computadora y los archivos los vas dejando a un lado. Pero llega el día que te decides, tomas todos esos archivos que ya no sirven y los echas a la papelera. Y te monto, ¿hace cuánto que no haces limpieza en tu mente? ¿Hace cuánto no te deshaces de toda esa basura que se acumula en tu cerebro? Esa basura como pensamientos negativos, enojos, envidias, problemas emocionales, tantas cosas. Te invito a que el día de hoy te deshidas y te deshagas de toda esa basura. Y en su lugar llenes tu mente de cosas positivas, de pensamientos maravillosos. Eso hará que tu mente funcione como la máquina perfecta y te lleve al lugar donde tú quieres ir. Sé que es muy fácil decir. Sé que es difícil hacer. Sé que lo puedes lograr. Éxito. Soy tu amigo, Arisa. Soy tu amigo, Arisa. Soy tu amigo, Arisa. Soy tu amigo, Arisa.